El Proyecto de Medio Ambiente En nombre de nuestro querido alcalde acabamos de dar inicio a la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad del barrial. En cuatro meses, en diciembre, queremos hacer la entrega ya de esta obra, así que como todas las obras de Vallejo, se inician y se concluyen, cosa que no ocurría en el pasado. Muy contentos, la gente muy feliz de que este alcantarillado ya a partir de ahora pueda en diciembre funcionar y beneficiar para que la comunidad se libere ya de seguir contaminando, por supuesto, las aguas subterráneas, que eso es lo que produce el pozo séptico. Agua potable y alcantarillado son prioridades para el gobierno municipal, así que gracias a Dios las comunidades han entendido, están demandando agua potable, están demandando alcantarillado porque saben que primero hay que cuidar la salud y después podemos darnos otros lujitos, después de eso, cuando esté saneado los servicios básicos que son un derecho humano, lo dice la Constitución Política del Estado.